¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakra, chicos. Vamos a continuar con nuestros episodios de 7 días para morir, chicos. Así que nada, vamos a darle... En el episodio anterior ya nos habíamos quedado sin una pica para poder continuar. Y obviamente tenemos todo esto a la... Tenemos ciertos como... Deseos... Este es reto, no quiero reto. Deseos de superación. Queremos conseguir diamante que aún no hemos conseguido. Entonces, yo creo que nos vamos a focalizar, más que todo, en conseguir mineral. Ya hemos revisado toda la mina, absolutamente toda. Y ya no hay nada más que revisar, pero... Vamos a seguir espagando por ahí, porque tal vez, probablemente encontremos... Algo, ¿no? Yo creo que sí, probablemente sí encontremos algo, así que... Vamos a darle y vamos a ver qué pasa, chicos. A ver qué onda. Vamos a ver, vamos a dejar esto acá primero, que es como lo importante. Pues eso ahí está bien. Voy a dejar... Tengo que hacer... Unas picas... Vamos a ver... Pues ahí se escuchan los que tenemos atrapados. Sí. Sí, es lo que tenemos atrapado. Me asusté como que en un momento dije... Y al parecer, fíjense que acá tengo algo que no va ahí, eso tampoco va ahí, eso sí va ahí, eso también va ahí, eso también va ahí, esto, son berries, eso no va ahí, eso sí va ahí. Eso es oro, eso es pobre, entonces no tengo, ah no, sí, acá tengo madera, pensé que no tenía madera. Bueno, vamos a sacar, yo creo que con eso estamos bien, la verdad, no. No quiero quedarme con tanto, no, eso no, eso va aquí, eso son berries, yo no quiero quedarme con tantas cosas acá adentro, botón. Y queremos hacer, obviamente, unas cuantas picas, yo creo que voy a hacer unas tres picas de estas, la verdad. Así, voy a irme con varias picas y acá sacamos oro, así que voy a poner eso ahí. Por ahora esto lo voy a guardar, eso no me sirve mucho, la verdad, como que no. Pero sí quiero sacar hierro de ahí, probablemente. No importa, voy a sacar acá y voy a hacer otra pica de hierro. Se me cayeron los palos. Entonces aquí, voy a guardar eso y me voy a quedar con eso. Entonces tenemos dos, dos. Y esto lo voy a dejar ahí, la verdad, no. Tiny ore, aluminio. Bueno, esto lo voy a meter acá, después ya lo meto, lo saco de ahí y lo utilizo para... Para hacer lo que queremos hacer, la verdad. Por ahora voy a volver acá. Tal vez estaba pensando un poco minar acá, la verdad. Tal vez encontremos algo, veamos. Igual son varios pisos hacia abajo, exactamente en qué piso estamos, no lo sé. Porque me sale esto. Y en el menos 63, esas son las coordenadas. Entonces yo no sé la verdad. Y no me acuerdo, no me acuerdo como ver en... Así que... Así que... Bueno, comprenderán de que mi teoría no va a poder ser cumplida por ahora hasta que me entiendan muy bien. O sea, hasta que me entiendan más o menos en qué piso estoy, la verdad. Porque aún no lo sé. Pero... Ojalá que podamos encontrar algo acá, la verdad, en serio. Es como bien raro, porque no... Digámoslo así, no es que... No es que... Generalmente uno pica, 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 llega un momento donde sí encuentras, o sea. Pero... Hemos tenido muy mal asunto, o sea. O sea, no es que hay... Algo de mineral. Y eso creo que es... Cobre, si me lo digo. Pero el cobre tampoco es... Si, es cobre. Tampoco es, digamos, oh, wow, cobre. Aquí, por ejemplo, encontramos... Hierro. Esta ya es más decente. Probablemente empieza a cavar acá abajo y ver qué es lo que encontramos. Por lo menos me siento más cómodo cavando cuando yo encuentro algún tipo de material. No siempre, ojo, no siempre nos vamos a encontrar con la beta, ¿no? Pero sí, si encontramos algo probablemente encontremos algo más cerca de esa beta. Así que, igual no es mala idea ampliar. Por lo menos, por lo menos acá, ¿no? O sea, minar acá, seguir minando y viendo... ¿Qué más podemos encontrar? Por ejemplo, acá encontramos más cobre. O sea, más plata, ¿no? Más hierro, a lo mejor. Y eso es positivo, no está nada mal. Y acá hay más, fíjense, y acá también hay más. O sea que... Y acá hay, por ejemplo, copper. Que tampoco está mal. Bueno, voy a empezar a minar un poco más arriba. Solo para descartar, porque quiero deshashar. Porque tal vez podría haber... Solo un descarte, nada más. Vamos a ver, se me rompió la pica y no importa. Como habíamos traído varias picas. Y acá hay más hierro. Que sí viene genial, ¿no? Pero igual, necesitamos... Necesitamos si o si encontrar diamante. Porque para poder hacer la mesa de encantamiento... Por lo menos la mesa de encantamiento. No estoy pidiendo... O sea, sinceramente, no es que quiera hacerle... O sea, me gustaría hacerle una armadura entera de diamante, pero... Lo veo bien difícil, la verdad. Es muy difícil. Por lo menos hasta el momento ha sido muy, muy difícil encontrar. No hemos encontrado ninguno. Ni siquiera uno. O sea... Realmente frustrante, yo creo, ¿no? Tal vez si... Si quieren darme consejos como encontrar diamante rápido, sería genial. Obviamente sin usar hack, porque no debe usar hack, no me interesa. Si no pierdo el sentido. O sea, todo lo que hemos avanzado sería muy rápido y no tiene sentido... Ya no tendría sentido seguir jugando, ¿no? Si es que tuviéramos todo, así que no... Lo que es importante aquí es que nos cueste y que realmente... Intentemos sacarlo, ¿no? Por ejemplo, hay ahí... Más sal... No quiero que por lo menos ahí haya algo más, ¿viste? No sé. Y... Este es... Tiny Ore. Ore es pequeño. Que tampoco sepa qué es. Si acá hay más hierro, genial. No se da muy... Esta ya se va a romper y creo que es la segunda que se ha rompido. En el de Joko. O sea, no, es la primera que se ha rompido. Vamos, me queda uno. O la segunda, tal vez, porque hice cuatro creo. Hay mucha piedra, o sea... Cobblestone es... Muchísima. Y todo esto es cobre. Cobre. Que no sé si sea tan útil, la verdad. Ya tenemos bastante de cobre. Como que ya no sacaría más, la verdad. En este momento tenemos cobre 24 bloques. Y yo creo que ya no voy a sacar más. Por lo menos el cobre. Esto es Tiny Ore. Entonces, si encontráramos cobre ya... No vale la pena. Para qué seguir sacando algo que ya tenemos muchísimo. El hierro, por lo menos, nos sirve mucho más para crear las herramientas y la armadura que aún no tenemos. Entonces, claro, obviamente es muchísimo más útil. Vamos a seguir cavando hacia abajo. Tal vez encontremos... Más. Tal vez, no sé. Aún no sé. Por lo menos, voy a romper lo que he acabado, o sea. No sé si entre más abajo, más posibilidades. Yo tampoco sé en qué piso estamos. Probablemente. El F3 supuestamente te dice. Pero... No sé. No me lo está mostrando, creo. Por lo menos no veo el número. O sea, generalmente te dice. Te dice piso tanto. Pero no lo ha hecho, entonces. No sé. Me voy a poner una linterna por ahí. Otra por ahí. Para poder ver mejor. Porque estar así oscura es como que... No se ve nada, la verdad. Pero estos capítulos van a ser centrados en esto, chicos. O sea, van... Sinceramente... Necesito encontrar el diamante que... Creo que con... Con uno estamos bien. Eh... Pero si pudiera encontrar más... Bueno, más, ¿no? No quiero conformarlo con lo mínimo. Por mí, encontrar lo mayor posible. Pero... Hasta el momento no hemos encontrado nada. Bueno, y siete días para morir. Es... Realmente... Un survival complicado. No es tan tan fácil. Como a lo mejor piensan que es. Pero no lo es. Y setting... Sigue siendo igual de complicado. Pero tenemos las herramientas extraterrestres que... Eh... Ayudan muchísimo, chicos. Así que nada. Esto va a ser por el episodio de hoy. Eh... Tampoco es que nos haya ido mal. Yo no creo que nos haya ido mal. La verdad. No fue más o menos. Encontramos... Material útil, por decir así. Eh... Yo creo que ya podíamos tener una armadura de hierro. Y ya con eso igual mejor un poco. Eh... Y también, bueno. Podríamos también empezar a picar acá. Ir probando, ¿no? Ir probando... Distintos sitios... Eh... Donde poder cavar. O distintos niveles, por decirlo así. Porque estos son distintos niveles de superficie. Entonces eso nos va a ayudar también a saber si es que acá hay o no hay. Bueno, ustedes saben que Minecraft es enorme. Así que hay que ver. Así que nada. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y si creen que realmente el canal es muy bueno. Eh... No se olviden de compartirlo, por favor. Chicos, me ayudarían muchísimo a compartir los videos. O el canal. Una de las dos cosas. O si quieren las dos. Sería aún más genial. Pero ya lo dejo en su disposición. Lo dejo en su criterio. Eh... La verdad. O sea, ya depende de ustedes. Y eso chicos. Ya los veo en un próximo episodio. Cuídense.